¿Poráis guardar silencio? Buenas noches de nuevo, bienvenidos a este programa en el que vamos a hablar durante casi una hora. Tenemos tiempo para hablar, analizar, ver y disfrutar de nuestra Semana Santa. Tendremos reportajes, entrevistas y además vamos a detenernos hoy en dos exposiciones que están abiertas al público y que conmemoran el 75 aniversario de dos cofradías o hermandades de la Semana Santa Zamorana. Eso será un poquito más adelante porque vamos a comenzar con la entrevista con nuestro pregón particular. Hoy hablamos con nuestra madre de las angustias. Pues nos acompañan esta noche dos de las personas que pertenecen a la directiva, concretamente la presidenta de la cofradía de nuestra madre, Isabel, buenas noches. Buenas noches. Luis Fernando García, que es también miembro de la directiva de esta cofradía Hermandad de nuestra madre de las angustias de Zamora. Queremos hablar con ellos porque tienen preparados, vamos a hablar de distintas cosas, pero tienen preparado para este fin de semana y es con lo que queríamos empezar un espectáculo importante. Va a ser el sábado en el teatro principal. Luis Fernando es uno de los encargados de ponerlo en marcha y que disfrutemos con un espectáculo. Cuéntanos qué es lo que vamos a ver y con qué objetivo lo habéis hecho. En principio es un espectáculo diferente a todo lo que se está viendo, sobre todo ahora a partir de cuaresma, que es cuando más se realizan este tipo de conciertos. Pero este tuvimos la oportunidad de presentarlo a los cientos de congresistas que vinieron por el mes de octubre a celebrar con nosotros en Hermandad todas esas cofradías de la Virgen de las Angustias de toda España. Y la verdad es que quedaron sorprendidos porque no vieron un simple concierto de marchas fúnebres, sino que vieron un espectáculo audiovisual donde nosotros lo que pretendíamos era que el espectador que se siente en el patio de butacas conozca de principio a fin lo que es la noche de Viernes Santo en Zamora, en este caso con la cofradía de nuestra madre. Por lo cual no es un concierto donde el espectador solo va a ir a la marcha, sino que también a través de la imagen, a través de la voz en directo, poemas en off, yo creo que es una manera diferente de presentar esta cofradía. ¿Está abierto a todos los públicos? ¿Hay que pagar una entrada? ¿Cómo es para que la gente se vaya animando? En esta ocasión lo que hemos hecho es desde la obra social Corazón de Madre es que todo lo recaudado, que en principio hemos puesto una entrada donativa de 5 euros, va a ir destinado a Sara Gato, a la niña esta zamorana, que por desgracia no puede pagarse todo lo que tiene que hacer su medicación. Entonces desde la cofradía hemos visto conveniente hacer dos pases, puesto que somos ya más de 4.500 hermanos y creo que es conveniente que todos los hermanos tengan la posibilidad de ir a ver este concierto. Las entradas están en la taquilla del Teatro Principal, de 5 a 9 de la noche, así que esas últimas entradas, porque nos ha comunicado Daniel desde el Teatro Principal, que va bien la cosa, que parece que la gente se está animando. En Zamora somos muy dados a dejar todo para última hora. De última hora, ¿verdad? De la verdad, de la verdad, de la verdad, de la verdad, y quedarnos luego a lo mejor con las ganas. Exacto, entonces yo creo que es la oportunidad única todas esas semanas anteras que decimos jóvenes y no tan jóvenes que quieran participar y a la vez colaborar con ese proyecto de la obra social, pues ahí están las entradas a la venta. Isabel, con una importante labor social detrás. Sí, para nosotros la labor social es fundamental en la cofradía, yo creo que es el eje fundamental, porque tenemos que ayudar donde podamos llegar y donde nos necesiten, como en este caso. Es a veces complicado, ¿verdad?, el decir a quién se lo dábamos. Hay veces que, por desgracia, ¿no?, hay veces que por fortuna, pero a veces por desgracia tenemos tantos campos abiertos. ¿Por qué habéis elegido a Sara? Pues porque, como bien ha dicho Luis Fer, necesita un tratamiento, que es un tratamiento muy costoso, y bueno, pues si ponemos nuestro granito de arena para colaborar en ese tratamiento, pues bienvenido sea. Bueno, pues el primero de los temas que quede ya bien apuntadito para este sábado, pero tenemos más cosas preparadas, la cofradía está trabajando, lleva unos años, lo comentábamos antes, con mucho movimiento. ¿Tenéis también preparado ya el tema del pregón y novenario? El pregón será el día 9 de marzo y correrá a cargo de don Francisco Gustavo Cuesta de Reina. Desde aquí invito a todos los zamoranos a que asistan al pregón porque seguramente nos sorprenderá y la clave será la emoción porque él se está esforzando muchísimo en este pregón. Y luego el día 10 comienza el novenario y el día 10 además tenemos un acto muy emotivo y muy especial para la cofradía porque a través de la excelentísima diputación y de manos de su presidenta impondrán a la cofradía la medalla de oro de la provincia. Pues un acto para celebrar. Un grandísimo reconocimiento para una cofradía, bueno, una de las grandes y de las veteranas de la Semana Santa Zamorana. Bueno, yo creo que todas son importantes. Evidentemente detrás de nosotros hay una historia muy larga pero claro, para nosotros es muy importante tener el reconocimiento también por parte de la excelentísima diputación. Ya lo tuvimos también por parte del Ayuntamiento y por parte de la Junta Pro Semana Santa y nos faltaba este reconocimiento por parte de la excelentísima diputación que es hermana de honor de la cofradía desde el año 1996. Muy bien, pues un premio muy merecido del que estaremos muy pendientes el próximo día 10 de marzo. Hace poquito también habéis tenido asamblea, no sé si habéis tenido novedades importantes. Bueno, lo más destacado sí que lo conocemos, se ha tratado el tema de los cargadores, por ejemplo, que siempre levanta un poquito de polémica. ¿Cómo ha ido la asamblea? Bueno, la asamblea, como no podía ser de otra manera, es la que tiene la última palabra y yo creo que fue una asamblea tranquila. Los hermanos decidieron que tenían que tener previamente los cargadores un tiempo que en este caso es de 36 horas de descanso y se llevará a cabo. Evidentemente hay que cumplir el reglamento y por supuesto la decisión que en su momento se llegó a un acuerdo en la asamblea. Bueno, es un tema que yo creo que cada uno al final tiene su opinión y que los cargadores además tienen la suya propia. ¿Consideráis ya personalmente que es importante que un cargador pueda descansar, Luis Fernando? Yo no sé hasta qué punto hay veces que se suceden mucho y para un cargador es un orgullo, hay veces que se suceden mucho y puede ser un problema incluso físico. Yo la verdad es que soy cargador, puedo decirlo, porque voy debajo de los banzos, en esta ocasión no en la cofre de nuestra madre, pero sí en la Vera Cruz, el jueves santo por la tarde y la verdad es que os voy a ser sinceros, yo no podría cargar en ningún otro, más que nada porque al final no es que yo no vaya cargando, es que al final fastidio a los que van delante o detrás de mí en el banzo, entonces entiendo, entiendo que ese descanso es importante, para que por lo menos no estropear a los hermanos, a lo mejor yo no soy consciente tampoco si hay superhombres, yo desde luego no lo soy y soy consciente de mis limitaciones, por lo tanto yo creo que un descanso es también para todos los hermanos de paso. Isabel y yo a lo mejor lo vemos más desde fuera, pero tiene que ser complicado eso de sumar varios pasos que no son precisamente ligeros. No, pero yo también pienso que la devoción mueve montañas y yo creo que las personas que van debajo de un paso, lo que les mueve es esa devoción y a lo mejor ese espíritu que tienen es el que también les hace mantener esa resistencia. El quererlo también, eso es verdad. Es importante. También hay en determinados pasos que luego también además se conjuga la necesidad de relevo, que hay gente en lista de espera, se le van pasando los años en los años y no entra, me imagino que también se tenga en cuenta eso para que pueda entrar también gente más joven que lo está deseando. Hombre, yo creo, vamos, no creo, lo aseguro que los jefes de paso, en este caso de la cofradía de nuestra madre, llevan muy a rajatabla el tema de las listas de espera y se llama según el orden previsto y según las bajas que hay en cada momento. Tenéis mucho, me imagino que para nuestra madre igual más. Pues sí, no habría problema. Además, precisamente el otro día hablé con el jefe de paso de nuestra madre, que es José Luis de Castro, y no hay problema ahora porque se quedará el paso sin cargadores. ¿No tenéis ningún miedo? No, ahora mismo no. Afortunadamente. Afortunadamente y ojalá que pasen todos los pasos de Semana Santa. Más temas que hayáis tratado en la Asamblea o más novedades que tengáis a la vista. Después de este año que ha sido muy duro, cuando digo este año, hablo este pasado curso por lo del Congreso que habéis realizado de una forma tan brillante, no sé si vais a seguir manteniendo ese ritmo de trabajo. Lo vais a bajar un poquito. La verdad es que yo hablo desde mi perspectiva, desde que Isabel me llamó para conformar la Junta Directiva, creo que no hemos parado y de hecho en la mente de Isabel una vez pasadas las elecciones que hay en caso de que Isabel fuera, en este caso, reelegida presidenta de la cofradía. La verdad es que hay muchos proyectos, pero yo creo que tanto Isabel como el equipo que hemos estado con ella no hemos parado y yo pienso que la cofradía siempre tiene que estar viva los 365 días del año, porque al final no podemos ser directivos de cuaresma. A todos nos gusta ahora decir que somos directivos, pero yo creo que además Isabel ha demostrado con creces que hay que ser directivo todo el año y además yo creo que hemos quitado tiempo de estar con nuestra familia, en este caso con sus hijos, con todo, entonces al final yo creo que ha tenido sus frutos, puesto como bien dices el Congreso y como bien dices ahora mismo, el próximo concierto y obviamente ya el pregón, el novenario, y luego ya pues obviamente la estrella que es el Viernes Santo por la noche con la procesión. Quería entrar a preguntaros también en el tema del museo, ya sé que está siendo muy recurrente esta Semana Santa, aquí lo hemos abordado y hablaremos de ello también a lo largo de este programa, pero sí que me gustaría una visión personal, aunque sea cortita, ¿qué os parecería que podríamos hacer con el museo, Isabel? Yo, mi opinión, y así lo manifesté en el Consejo Rector, en el que nos reunimos todos los presidentes, es que Zamora se merece un museo, un museo en condiciones, no una ampliación, y desde luego mi voto en ese Consejo Rector fue que encaminarnos hacia un nuevo museo, y por supuesto agradecemos especialmente como también miembro de la Comisión Gestora de la Junta ProSemana Santa, el dinero que nos han, que por parte de la Junta de Castilla y León nos van a ofrecer, pero necesitamos más compromiso por parte de todas las instituciones para conseguir ese museo que pretendemos y que a mí personalmente, creo que la ubicación perfecta sería el Parque de San Martín. Luis Fernando, opinión. Yo como Semana Santero, ya no como directivo, porque no participo de esos consejos rectores, la verdad es que visto desde fuera, sobre todo esos amantes de la Semana Santa que visitamos asiduamente el museo durante todo el año, la verdad es que yo creo que más que una ampliación necesitamos un museo nuevo. La ubicación sería determinar, pero desde luego un nuevo museo donde haya un material expositivo decente, se puedan ver los pasos alrededor de ello, yo creo que se merece un museo nuevo. De acuerdo. Pues muchas gracias a los dos por estar esta noche con nosotros, ha sido un placer charlar un poquito más de esta cofradía, estamos muy pendientes de todos los actos que tenéis, este sábado el primero estaremos muy pendientes también del pregón, y sobre todo de ese magnífico desfile del que disfrutamos tanto todos los años. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Nosotros vamos a continuar, tenemos más cosas que compartir con ustedes, saben que tenemos esa sección en la que todas las semanas nos gusta ir pasando una serie de preguntas relacionadas con la Semana Santa a distintas personas también relacionadas con este mundo. La semana pasada nos hablaba Antonio Pedrero y le lanzaba el reto a Pablo Alonso, al que conocemos como Roderico. Vamos a ver lo que ha pasado. Pues yo pasaría un reto a un amigo mío, Pablo Alonso Vicente, más conocido como Roderico. Por supuesto que acepto el reto de Antonio Pedrero. Para mí empieza cuando termina el año en presente. Pues porque empiezas ya a pensar en, primero recuerdas toda la Semana Santa, pero ya estás con ganas de que llegue la siguiente. Entonces, en el momento en el que entra el resucitado en la horta, ya te pones a pensar en la Semana Santa del año próximo. Pues lo que más me gusta es, como casi todas las semanas anteriores, las procesiones, pero sobre todo el ambiente que se genera en torno a los amigos, amistades que vas haciendo en grupos, de pasos, de cofradías. Ganas muchas amistades y es una cosa que hay gente que solo ves de año en año, efectivamente, en Semana Santa, pero hay otras personas que gracias a la Semana Santa mantienes el contacto todo el año. Bueno, pues cambiaría las envidias que hay y las pocas ganas de ayudar en muchas ocasiones que muchas veces nos pensamos que lo sabemos todos y quizás debemos ser un poco más humildes. El paso como grupo escultórico siempre me ha gustado mucho la danzada porque es muy espectacular y, bueno, el hecho de verlo a hombros el año que se puso para mí fue fascinante. Pues me gusta mucho el momento íntimo que tiene la cofradía del Via Crucis cuando pasa por el Puente de Piedra la noche del Marte Santo. Pues es un momento en el que no hay nadie en el Puente, está todo a oscuras, se oye ya el murmullo de la gente en Cabañales esperando al momento de la reverencia y es bonito, pues pasar por el Puente con todo apagado, la intimidad del momento, para mí es un momento de mucho recogimiento. Mi sonido favorito, me gusta mucho el Bombardino, la verdad es que es un sonido muy característico y muy típico de nuestra Semana Santa. También el coro de la Buena Muerte, que es muy típico de aquí de Zamora, es uno de los sonidos que nos caracteriza. Me gusta mucho la Rúa. Lo que pasa es que la Rúa, por la estrechez y la magnitud de las procesiones que pasan por allí, no se pueden colocar muchas veces las personas, pero me gustan los sitios por donde hay poca gente, lugares donde la intimidad, el recogimiento, como dije antes del Vía Crucis. Me gusta mucho la noche de Lunes Santo cuando pasa por la ronda de Santa María la Nueva el Cristo de la Buena Muerte. Es un lugar donde muy poca gente va, todo el mundo se agolpa en el Arco de Uña Borraca y entonces esa zona queda un poco más libre y es un lugar de mucho recogimiento también. Para mí no hay Semana Santa si no hay, pues por supuesto si no hay procesiones, pero como dije antes también, si no hay esa amistad, esa camaradería que se forma en los grupos, en la gente, cuando quedas con los hermanos de tu paso, los hermanos de tu cofradía, con los que sales cada año, si no hay eso, no vale la pena la verdad. La Semana Santa de Zamora es un sentimiento. No se puede explicar, la verdad es que está claro que la Semana Santa es un origen religioso, es una tradición que ha llegado a nuestros días por eso precisamente, por la tradición, más que por la religiosidad, pero si no lo sientes, no se puede explicar. Pues no me querría quedar con una persona en concreto, porque se me vienen muchos nombres a la cabeza y quizás quedaría mal con otras personas, pero se lo daría sin duda cualquier persona que trabaje por la Semana Santa desinteresadamente, desde segunda fila, que hay muchísimas personas y que cualquiera de ellas sería merecedora de ellas, dentro del plano musical o artístico o simplemente los trabajadores que están detrás de una cofradía trabajando los 365 días del año para que la procesión salga bien en organización, bien en enseres, en todo. Bueno, pues quiero retar a mi amigo Víctor Roales. Bueno, pues ya tenemos de nuevo reto para la semana que viene, así que vamos a ver si esto sigue creciendo, que nos gustan las opiniones de las personas que viven muy de cerca la Semana Santa. Vamos a hacer un alto para publicidad, va a ser muy pequeñito y a la vuelta tenemos, entre otras cosas, que darnos una vuelta por Santa María la Nueva para disfrutar de la exposición Yacens. ¿Vuráis guardar silencio? Sí, hijo. Continuamos en Pasión por Zamora, ya ven que en cuanto me he quedado solita me he venido a lo que es el plato de Semana Santa que nos gusta especialmente este año y queremos compartirlo con ustedes. Y vamos a irnos ahora juntos hasta la Iglesia de Santa María la Nueva porque allí y hasta el próximo 10 de marzo podemos disfrutar de la exposición Yacens. Más de 20 yacentes llegados de distintos puntos de la provincia conforman esta muestra que la ha organizado la penitente hermandad de Jesús Yacente como una de las actividades destacadas por esa fecha que conmemoran este año tan importante, su 75 aniversario. Esta hermandad cumple este año el 75 aniversario de su fundación, es decir, 75 años. Por tanto, tiene ya veteranía. Y que han programado ha sido la celebración de una exposición con imágenes de Yacentes y crucifijos articulados que hay en las diócesis de Zamora, aunque se ha invitado también con una pieza, luego les diré cuál, de la diócesis de Astorga. El título de la exposición es Yacens. Hay una inscripción en la mesa del altar que dice Christus Yacens miserere nobis. Cristo Yacente, ten misericordia de mí. Esa palabra, Yacens, es la que da título a la exposición. Significa Yacente. Bien, pues, se compone por un poco más de una veintena de obras. Concretamente, vienen 26. Desde los siglos XIII hasta el siglo XXI. En primer lugar, los Yacentes. En la iconografía, el Yacente es la figura aislada de Cristo muerto. Después de haber sido desclavado de la cruz, descendido de ella, y después de haber sido puesto en brazos de su madre, cuando ya se ha llevado al sepulcro. Esa es la imagen del Yacente. Cristo muerto en el sepulcro. En Zamora, tenemos un privilegio y debe ser un orgullo para nosotros. Tenemos cuatro imágenes medievales de Cristo Yacente. O sea, que es un grupo bastante notable en comparación con otras diócesis. En primer lugar, el más antiguo es el que se conserva en el convento de Santa Clara de aquí, de Zamora. De la primera mitad del siglo XIV. Después, en la iglesia del sepulcro de Zamora también, tenemos otro Yacente de mediados del siglo XIV. Finalmente, tenemos otro Yacente en la iglesia de San Lázaro. Posiblemente sea de la segunda mitad del siglo XIV. Y también es probable que esa imagen de Cristo Yacente de la iglesia de San Lázaro provenga de la ermita del Cristo de Valderrey. Más otro que era Yacente y que, por cambio de gusto o por alguna necesidad de algún tipo, aquí en la iglesia de Santa María la Nueva, se transformó en un exceomo. Por tanto, Cristo aparece desnudo, de cintura para arriba, está con las manos sobre su vientre y han cerrado la parte inferior, es decir, las extremidades inferiores. Se le ha tapado la llaga del costado y, por tanto, ha pasado de ser un Yacente a un exceomo. Después, en el siglo XVI, tenemos el célebre Yacente de Gil de Ronza que realizó para uno de los grupos escultóricos que talló para la capilla del Deán don Diego Vázquez de Cepeda, que se construyó en la cabecera de la iglesia de San Francisco de aquí de Zamora, donde está ahora mismo el Instituto Hispanoluso Rey Afonso Enríquez. Hacia el año 1522. Es del mismo autor que hizo el exceomo, que es en la procesión del Jueves Santo por la tarde, y del Cristo de la Laguna, que se conserva también en el Museo de Semana Santa. Después de Juan 12.10, ya del círculo de escultura torresana del siglo XVI, hemos traído dos piezas. Una que está en la iglesia de la Santísima Trinidad, que formaría parte de un grupo, porque veis que las manos no están colocadas sobre el vientre o en paralelo con el cuerpo. Por tanto, formaría un grupo o del santo entierro o de un llanto sobre Cristo muerto. Y también del mismo, aquel más pequeño, que es una imagen interesantísima, que se conserva en el convento, en el monasterio, perdón, de Santi Espíritus el Real de Toro. También tenemos escultura foránea. En 1636 llegó aquí a Zamora, a la capilla de los Enrique del convento de Santo Domingo y ha desaparecido el célebre Cristo yacente de Francisco Fermín, que es la imagen titular, como os he dicho, de la penitente hermandad de Jesús yacente. El modelo que creó Gregorio Fernández tuvo muchísimo éxito y entonces se imitó mucho. Uno de sus discípulos, José de Rozas, sus seguidores dentro del círculo de Gregorio Fernández, hizo aquel yacente pequeño que tenemos a la izquierda que se conserva en la colegiata de toro. Y finalmente otro yacente de Villalba de la Lampreana. Es un yacente barroco también, pero que no tiene nada que ver con el modelo creado por Gregorio Fernández. Pero también hemos traído crucifijos articulados. Posiblemente en la Edad Media y por influencia del teatro de los misterios se hacían representaciones escenográficas, teatrales sobre los últimos momentos de Cristo en la cruz, su descendimiento de la cruz y su posterior entierro. eso pasó a hacerse posteriormente en época moderna con imágenes. Evidentemente, el paradigmático es el de Bercianos de Aliste, que es del año 1691, de finales del siglo XVII, igual que el de Corrales, que ya es del siglo XVIII, que está en este otro lado. después, aquí hemos colocado crucifijos articulados de Almeida, de Fermoselle, Villalpando, Fermoselle, Almeida, el último lo hemos traído de Astorga, de la diócesis de Astorga, concretamente de la iglesia parroquial de Tábara. Es del mismo autor que hizo el Cristo del Amparo de Olivares, José Cifuentes Esteban, en el último tercio del siglo XVIII. Y ese es curioso porque, además de tener articulados los brazos, tiene articulada también la cabeza. Y, por último, otros dos con pelo natural para hacerle más verosímil la imagen, más cercana a la realidad. Y el último, por fin, este, que habitualmente se dice que es de Filuco, José Gutiérrez Filuco, pero no es de él. La cabeza es del siglo XVII y el cuerpo del siglo XVIII. Y él regaló a la cofradía del Santo Entierro la cabeza y ahora veremos que se le ha unido, se ha unido la cabeza con el tronco mediante cuero. Se ha policromado y, además, se le han puesto grapas como si saliese de una operación. Se le han puesto grapas para que la cabeza ya no se mueva con una urna bastante vistosa que es la suya. Este se expone en el Museo de Semana Santa. Y, finalmente, terminamos con las obras más modernas de Tomás Noguera Belenguer, es un escultor madrileño de la segunda mitad del siglo XX. Tenemos el que hizo para la cofradía del Santo Entierro de Toro del año 1959. Tenemos también el Cristo que hizo, el Cristo yacente que hizo Ricardo Flecha por encargo de Vicente Díez, periodista, y que donó a la cofradía de Nuestra Madre de las Angustias. Ese es del año 1997. Y, por último, al final del todo ya, bajo el arco que da paso al cuerpo bajo de la torre, tenemos el que realizar en el año 2002 el sevillano prestigioso, por otra parte, escultor Luis Álvarez Duarte. Por tanto, el último yacente del año 2002. Música 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 Gracias por ver el video 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 y habla de la semana de bandas y de los grandes amigos Y con Conchin hemos encontrado este bello detalle del manto de la esperanza junto con un texto le acompaña a esta imagen un texto que nosotros aquí no vemos pero que hablaba de los ojos llenos de esperanza unas bellas letras con una preciosa imagen Y Rubén Bartolomé que nos deja contemplar esta imagen de redención en el Museo de Semana Santa de Zamora como siempre es un placer disfrutar de esta bella composición y seguimos en Instagram y de platpabletarribas hemos encontrado también esta imagen del descendimiento también una de las bellas imágenes de las que disfrutamos en la Semana Santa Zamorana y que hemos querido bajar de internet y compartirla con todos ustedes Y terminamos con Sinu 15 del que recogemos una imagen de la Virgen del Encuentro o Virgen de la Alegría del Domingo de Resurrección como ven todavía con el manto negro de luto sobre la vestimenta y comenta ya queda poco para poder cargar con ella Como decimos, muy bellas imágenes las que encontramos y además acompañadas muchas veces de textos que son una maravilla no podemos detenernos más simplemente queremos hacer todas las semanas una pequeña pincelada de nuevo vamos a parar va a ser un parón pequeñito para publicidad no se muevan porque tenemos todavía que volver a ir a otra exposición interesante la del Vía Crucis ¿Podéis guardar silencio? ¡Sí! ¡Sí! Vamos a continuar haciendo un viaje por la historia de la Semana Santa porque Jesús del Vía Crucis también cumple este año su 75 aniversario y también tiene una bellísima exposición a la que nos podemos acercar en el Palacio de la Encarnación es la mejor manera de conocer su historia El paso de 75 largos años reflejados en una única sala el Palacio de la Encarnación un emplazamiento evocador en el que poder contemplar el manto de la Virgen de la Esperanza o la túnica del Nazareno de San Frontis también las 14 cruces estacionales los diferentes achones que han lucido los cofrades o detalles sublimes que a día de hoy no forman parte del propio desfile la anterior túnica del Cristo o las tallas y faroles de la antigua mesa obras de Hipólito Pérez Calvo Esta exposición que hemos realizado con todo nuestro cariño y todo nuestro esfuerzo y lo que viene a plasmar es una labor de recuperación del antiguo patrimonio procesional de la cofradía que podrán ver ustedes expuesto en esta sala y lo que viene a plasmar 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 Hay una cuestión que a lo mejor podrá sorprender y es que nuestras imágenes no están en esta exposición. Nuestras imágenes no están en esta exposición, primero, porque se están restaurando para el desfile profesional del 75 aniversario a celebrar en esta Semana Santa. Y segundo, porque tal y como está concebida, sobre todo por el comisario de la exposición, don Ángel Luis Esteban Ramírez y por quien les habla, supongo que no es necesario la presencia de las imágenes para recrear lo que es la procesión en la calle y lo que se respecta a las imágenes titulares de la misma. Música Música Supongo que será bastante sorprendente, no solo para muchos zamoranos, sino también para muchos hermanos de la cofradía, porque posiblemente sea la primera vez que puedan contemplar las magníficas tallas que nos dejó don Hipólito Pérez Calvo en la mesa procesional que desfiló desde 1967 a 1991 y que precisamente uno de los paños ha sido elegido para la exposición aqua de las edades del hombre en torno. Música 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 Así celebra la cofradía de Jesús del Vía Crucis su 75 aniversario a lo grande, plasmando su historia en una amplia exposición que permanecerá abierta hasta el 5 de marzo. Música Música Esta exposición precede a los actos para conmemorar los 75 años de la cofradía, con la celebración de la asamblea el próximo 11 de marzo en la que Antonio Pedrero será nombrado hermano de honor. Música Música Y seguimos con historia porque una de las secciones de este año es precisamente eso, acercarnos a una fecha que tiene un significado especial, en esta ocasión nos vamos bastante lejos hasta el siglo XVII. Música 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 ¿Sabías que la primera referencia conocida sobre el merlú es de 1693? Música 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 guardar silencio.